Estres... Yo paso a ver... Ahora caca todo... NOOOOOO Caca me hicieron a mi Ay Dios que fea... Bien, a ver, seguimos Ya vamos a que suceda Dale, pelea... Chivas Son más feas A ver Que va a ser Clasing Breaker Que soy muy fea en esa entrega Eh, para, para... Vamos a hablarlo Te voy a romper la cara Bien, calentando A ver Ay, ajá Que te veo el traste Toma No, no te gustó 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 Ay... Hijo de perra No te gustó No te gustó No te gustó Para que me da el rato No me can Breaker Y es así Tango al anterior A ver Esperemos también ganar No, dale De la falta Pues... No... 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 Todo parece que se ha perdido Y de pronto ¡Aparece una cosa! ¿Qué es eso? Quintaro El tigre cuatroado Oh dios este Este es un poco rudo Toca mi piedra ¡Para! ¡Para! ¡Quintaro! 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 Ay no le afecta esto, cierto ¡Au! ¡No, no, no! ¡Quintaro! ¡Para! ¡Quintaro! ¡Quintaro! Vale Ahí está un poco cerca ¡No! ¡Qué hace por favor ¡Pictori! ¡Maldita el juego de tu madre! ¡Fuck yeah! ¡In tu face! Nuevamente My thanks to you, Taven You have restored to me What little semblance of authority I have left I am honored to be of service To an elder god Former elder god But I do appreciate Your loyalty and respect You may rise Your brother Yes, he has been to the nether realm But he is not here any longer I sense that he is gone I sense that he is gone Back to earth realm What? Earth realm? I will send you to him But you must leave now Thank you lord Shinnok He is strong Quite strong And a skilled warrior I told you he was a problem He passed all my tests Destroyed my apparitions with ease More quickly than you did Perhaps I am aiding the wrong brother What? You swore you would help me Fool Your brother has been effectively delayed His means of teleportation has been eliminated Forgive me lord Shinnok I didn't realize It's just that your aid is vital to my success Our success There is more to this quest than you know All things have led to this moment The prize is not merely some gift As your mother and father would have had to believe It will determine the fate of many mortals A fact I will use to my advantage I don't understand I have informed other warriors of the prize To hasten their participation They will think, as you did That godlike power will be bestowed upon the victor It is a deception They are marching to their doom You shall be the victor And the catalyst of my ascension What must I do, lord Shinnok? I don't know if they didn't understand Strange Shinnok knew that Dagon had been to the Netherrealm But he didn't mention it until I cleared his spire of invaders Now he has sent me back to Earthrealm None of this makes sense I wonder if Orrin knows anything about Shinnok's fall from grace Who is my father? Well, Daigon was not that he was there We were there We were there We did not have to die The same thing we had done The same thing we were there Now we got the wrong thing I was not a zurück But we came out of this We had to die Orrin, would you understand what David, we only have done I have the end of this You did play the end of this La Sorcería, Quan Chi. Él se ha descubierto el lugar de esta caja. Creo que lo he visto antes. Creo que Quan Chi quiere que te quede de ir de la tierra. He mantido el portal abierto, pero he creado más fuerte. Debes ir ahora, o te estarás detrás. Lo prometo, Oren, voy a encontrar a este Quan Chi y le dar a pagar con su vida. No, no. Y que los guayos sigan por ti. Vale. Creo que ahora nos vamos a vengar a Oren. O, Oren. Bueno, ¿cómo se llama la duncia? No, ya llegamos acá. Esta parte la odio. No, ya llegamos. Necesitamos eliminar los arcos de Shao Kanz. Vale. Ahí y acá. ¡Auxilio no! Esta parte la odio. Ya se, todos estudian esta parte. Para los cuantos son. Un, dos, tres. Les explico como pasa esta parte, eh. Cuatro, cinco. Sin un patrón, y ustedes aprovechan el patrón. Siendo el patrón, aprovechan uno para que ha de tardar menos. Tres. Yo paso a ver. Ahora caca todo. ¡Noooo! ¡Caca me hicieron a mí! ¡Noooo! 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 ¡Ay! ¡Gracias! Mejera de vida, ok. Mejera de vida. Mejera de vida, ok. Después de los cinco nose. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, cuatro, cinco. ¡Vamos! No, acá está el... No, acá está el... Los que están los fuertes. Estos son los fuertes. ¡Ah, hijo de perra! Son rudos estos. Bueno. Hay ido a la rudeza. Pásenme, se me envía. Listo. Ya sé, ese es el fenomenal. Perfecto. Genial. Genial. Perfecto. Bien. Vamos a escoger. Espera que no te olvido. La próxima controlaremos con esta trampa mortal que odio esta parte. Y bueno. Me agradecería con un buen like. Y nos vemos la próxima. Un saludo a todos. Y adiós. Buá, ya, ya, ya. Ya. Now've수를 ya. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!